¡Ocho! ¡Ru-ru-ru! ¡Venta! ¡Vaya caballero! Llegó Ruperta la Caimana con el neón prendido que dice ¡Bella, bella, bella que soy! Este maquillaje, vieron que bella De Marisa Pérez, muy amiga mía Que hoy llegó ella aquí a la grabación con el neón prendido Unos murlos de bebés Unos rotos aquí en los Mahones Unos tacos así Ella dice que tiene una ruina después de la grabación Yo creo que tiene un date ¡Ay! ¡Cállate puta! ¡Cállate puta! Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso Un gran amigo mío Actor puertorriqueño Carlitos Ramírez ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oye! Aparte que eres libretista también, ¿verdad? También, sí, me ha tocado hacer También los libretos Oye, qué bueno que estás guisando Es de los pocos actores que están guisando en la pandemia Estás en día a día, ¿verdad? Y a ver si sale, ha salido en el show de Raymond Sí, también es increíble para Raymond Raymond tiene que traerlo para acá Hay que, sí, déjalo para acá Seguro que sí Mira, déjame decirte Que tienes un personaje pegado Que es un caimán Que yo en la vida real no lo soporto Yo sabía que ibas a decir eso No, es muy amigo mío Lo que pasa es que yo quería que ganara El de Victoria Ciudadana Que era muy amigo mío Muy brillante Fíjate, si lo hubiera invitado Quién sabe si lo hubiera dado la popularidad ¿A quién? ¿A el otro candidato? ¿A el otro candidato? No, pero el otro candidato Se le dio mucha publicidad en el programa de radio Es que la gente tiene la mejor puerta Es la tradición de votar La gente va como becerros a votar Meter el dedo Yo iba a decir zombi Pero estaba ahí, no cerró eso Pero, ¿cómo es que se llama el personaje? Georgie Navajo Navajo En vez de Navarro, Navajo Y te quedas excelente ¿Cómo tú haces para estudiar una... Para hacer una parodia? ¿En qué tú te fijas? ¿En qué detalles? Me imagino los más sobresalientes Bueno, casi siempre yo lo resumo en tres áreas Número uno, la voz La voz Es importante la voz Porque a veces tú la escuchas Y ahí es que tú le captas la forma de hablar Sí, el frenillo que tiene Exacto Es que obviamente en el caso mío Yo lo exagero un poquito Este... El manerismo O sea, cómo se mueve Cuando habla Qué facciones hace Si tiene algún tic o algo así Y obviamente pues la apariencia física La apariencia física Eso pues se la dejo ya a los maquillistas Muy importante O sea que... Pero lo estudias a través de videos Que estás viendo Sí, sí Yo por lo general... O sea, es un trabajo de investigación Sí, de hecho Mi técnica es Yo siempre grabo Alguna entrevista Algún audio Y lo voy escuchando por el carro Durante el tapón Pues ahí lo voy escuchando Para coger la voz La voz Digo las frases que él dice O ella dice Porque también pues me pasa Cuando hago personajes femeninos Pues este... Lo primero que trato de sacar Siempre es la voz A mí me encanta mucho Es que tú haces de Lourdes De Lourdes Ese me fascina Porque es idéntica Porque Lourdes cuando... ¿Verdad? Cuando hacemos la ruta de medio Que le llaman Ella no deja hablar a los artistas Oye, es que le queda increíble Ay, padre ¿Cómo será Lourdes qué? Codazo Codazo Porque si vienes a ver Cuando yo escribí Cuando yo preparé ese personaje Si le pones el significado Al apellido Codazo Cuando tú vas a hablar Y no te dejan hablar ¿Qué tú haces? Un codazo Un codazo De la manera le caiga perfecto ¿Y qué otro político ha... Donald Trump A Donald Trump Que te queda muy bien, sí Donald Trump Oye, y Raymond hace a Pesquera Pesquera ¿Cómo le queda, caballero? Le queda espectacular Le queda espectacular A mí me encanta mucho También me he hecho de Carmen Yulín Carmen Yulín Carmen Yulín Y de José Aníbal Torres Ese fue el primer hito que yo hice De los primeros políticos que hice Y personajes tuyos, tuyos, tuyos Vaya Prochuto y Mancheco Que eran los que somos los panaderos Los panaderos Trajito y Cuneta Que somos los borrachos Este... Está también Los DJs De Spanglish Radio Show Que cogemos canciones Y las ponemos en En diferentes Este... Etapas Y unos que otros personajes Que ya vienen por ahí Oye, ven acá Ya estás casado Estuve casado Estuve casado Ah, te divorciaste La negra está soltera Está soltera Mira, oye Que con mucho Tú has rebajado Yo te felicito Sí, yo no podía Y eso que no has podido ir al gym Con la pandemia Eh, no Gracias a Dios Ya abrieron los gyms Ya tengo la oportunidad De poder ir Pero cuando Estuvo cerrado ¿Está lleno aquí al lado? Sí, aquí cerquita Ah, sí, sí Allá Ciudad de la Fora Oye Pues Y has rebajado un montón Sí, tuve que rebajar Porque Es que la televisión aumenta Sí, no Es que también Como parte del contrato De una película Que estaba filmando En aquel entonces Pues aproveché Que el contrato decía Que tenía que estar En ciento pesos Pues yo dije Déjame Déjame aprovechar Pero llevas una dieta ¿Qué estás comiendo? No, yo como de todo Tranquilo ya Al principio Había que hacer Un poquito De los ajustes Saladitas Con pechuguitas No, ensaladitas Con habichuelas Carne guisada Carne guisada Carne de pollo frito De todo un poco De todo un poco Pero para que Hacen mucho calcio Es controlarlo Exacto Y no comer Ay, yo antes Me di una caltera Y anoche ¿Qué comiste? Anoche me metí Como siete morcillas De las que quedaban En el frito ¿Una detrás de la otra? Estaba viendo Eda ¿Y la picaste en caldito O entera? ¿Entera? Porque a mí me gusta Está entera Porque yo tengo ¿Picadas en fila? ¿O era una picada? No, todas en fila Mira, que yo era una cosa Inmensa Ah, ok ¿Con pique o sin pique? Con pique Con pique Con pique es que tiene que ser Seguro que sí Ven acá Entonces estás haciendo Día a día De vez en cuando Haces Raymond Y entonces ¿Cuándo fue que tú empezaste? Porque yo me acuerdo Que tú empezaste Yo empecé en el 2008 En otro canal Haciendo un programa De parodia Que era ilegal Un programa ilegal De parodia Estaba ahí la de Cagua Muy amiga mía Este Ivón Ivón Vino a entrevista Y dijo que se iba a quedar Aquí a dormir Cállate Cállate Mira Yo me acuerdo Ese programa muy bueno Que eso era Agustín Rosario Agustín Rosario Y hay otro niño Muy bueno Que ahora se fue Para España Ah, Abraham Abraham Tú sabes que Abraham Le estaba contando A Víctor Alicé Al hinchito Este actor Que Son hinchos Los dos Ustedes dos Todos somos hinchos Sí Pues entonces Déjame decirte Que Abraham Repartía el periódico Allá En un apartamento En Bayamonte Ah, qué bien Fíjate cómo es la vida Y después lo vi Haciendo Ojeda Haciendo parodia Y la verdad Que es muy bueno También La verdad Que en este país Tú levantas una roca Y tenemos los mejores Comediantes Actores Actrices Bailarines Lo único que nos falta Es tener los mejores presupuestos Sí Es lo único que nos falta Y tú sabes que yo La negra sabe Ay, déjame tapar la olla Que el camarógrafo Me está ligado Se sabe Ok El camarógrafo Tiene una cabeza preciosa Mira Déjame decirte Que aquí hay que contraatacar Porque ha llegado un momento Que habían Vaya A las mismas seis Tres programas de chisme Dando candela Los setos y la comandos Vaya A la misma hora Dos Vaya novelas Tuscas Entonces a la misma hora El chef La salita El chef La salita En todos los programas Y hay que contrarrestar Con una buena comedia De situación De media hora Ese fue el éxito Del kiosco Y de entrando por la cocina Y ese fue el éxito En aquella época Con lo que cuenta este país Que mientras estaban dando novela A las seis Ellos arrancaron con eso Con comedia Exacto O sea Hay que Porque entonces Vaya Estamos cayendo en lo mismo En lo mismo Y yo no sé qué pasa Aquí tienen que inventarse algo Tú me entiendes Y Menos mal que ustedes En día a día Tienen más comedia Sí, exacto Pero casi todo es Chef Entrevista La parte cibernética Y Y no pasa de ahí Lo bueno del programa Es la variedad también Sí, sí Que por lo menos Pues Le da Pero antes había El show de mediodía Con oquetas y todo Ya nos vienen oquetas A promover su Tú me entiendes Los nombres La salsa Pero yo te Yo te deseo mucho éxito Porque eres un buen compañero Eres muy querido En el ambiente Vecinos míos Ok Vienes aquí a tomar café De vez en cuando De vez en cuando Café negro con limón Que te encanta Con limón Mira ¿Y estudiaste teatro? Sí, estudié teatro Actuación Este ¿En dónde estudiaste? Bueno, yo estudio en Ponce En Ponce Yo soy de Ponce Ah, tú eres de Ponce Como Don Epifanio Como Don Epifanio Al laito de la Rambla Ah, sí La Rambla y Jardín del Pagote Ese viejo dice Que nació en la Rambla En Búster Nació en la huancha La huancha Cuando era un arrabal Pero Epifanio Y a Víctor Lo quieren mucho Allá en Ponce Oye, sí Que se creen Que es Víctor Alicera De Ponce Exacto Y Víctor Alicera En Lancha En Lancha Y fui amante De La Molao ¿Tú fuiste amante De La Molao? Que decían Cascoyola O qué La Verde Sí, tú no estás fío Que tienes la cabeza Como la Lancha de Catano Mira, ven acá Y teatralmente Escribes teatro también Sí, he escrito teatro De hecho hace Y hace como dos años Estuve escribiendo Una comedia familiar Para Para una iglesia Y la estaba dirigiendo A Noelia Crespo Ay, Noelia Noelia Tienes que venir para acá Tienes que venir para acá Esa mujer a mí me hace reír Nada más de verla Sí Yo me acuerdo Que yo fui cuando Había una discoteca Se llama Bachelord Y cerró Entonces De momento Como que la abrieron Y ella me dice Vamos para allá A ver qué es eso Y la habían renovado Y estaba aquello lleno Y entonces La negra Se puso Aquellos tacos así Y Noelia Aquellos tacos así Y estábamos en el lobby Tú sabes Y aquello No cabía un arma No cabía un arma Y de momento Miramos para el piso Y aquella Aquel neón Empezó a tirar chispas Y ella me dice Vamos a quedarnos En el lobby Porque si hay un fuego Va a estar la pluma Con sangre Aplantada Así que las putas Salimos primero Nunca me olvido de eso Noelia Tiene un sentido Del humor tremendo Excelente Mira Y entonces ¿Dónde te pueden conseguir En las redes? Pues me pueden conseguir En Facebook A través de Carlitos Ramírez Y en Instagram Soy Carlitos R Soy Carlitos R Soy Carlitos R Todo corrido Muy importante Y qué bueno Que estás haciendo Televisión Que estás guisando Haciendo cine Haciendo cine Ahora mismo estoy en la ¿Qué película filmaste? Bueno Filme Una boda en Castañer Ah sí Otra boda en Castañer Pepo Parcenado Con René Bonclova Y ahora Estoy ahora mismo En una En un biopic Una película Basada en hechos reales Qué bueno Contiene drama Tiene comedia Tiene mucha música Más adelante Si necesitan una puta Me llaman Ah pues mira Van a ver unas escenas Van a ver unas escenas Así que te voy a Te voy a avisar Ah sí Me recomiendas Te voy a avisar Pues nada De verdad que Estabas loca Por tenerte aquí Así que Vamos a darle un fuerte aplauso A este gran actor Puertoriqueño Y vamos a apoyar La clase artística Por favor Gracias Carlitos Sí porque Uno se cansa De cuando te ven No sé si te ha pasado Que te dicen Ay tú eres que sale En tal programa Y esto Y te dicen Y al final Ay que yo no veo televisión Ay sí Caramba Hay que apoyarla Hay que apoyarla Seguro que sí Pues gracias por estar aquí Bueno negro Nos vemos Yo me lo voy a llevar A tomar café Con limón Ok Ok Y que a mí Y que a mí Que a mí Gracias por ver el video.